Unas 145 personas de los seis cantones que atienden el Instituto Mixto de Ayuda Social en la región Brunca participan en talleres para el objetivo de sus capacidades emprendedoras e ideas de negocios con el objetivo de mejorar sus condiciones sociolaborales y la calidad de vida. Luego de finalizar los talleres, estas personas podrán optar por un subsidio no reembolsable para el financiamiento de materiales e insumos requeridos para apoyar la creación o consolidar sus actividades productivas y generar los ingresos necesarios para su sustento a través del beneficio de Ideas Productivas de Limas. Cine Espinosa, directora regional, dijo que el programa incluye la adquisición de maquinaria, equipo, materia prima, apoyo en la comercialización, infraestructura, pago de gastos de implementación, mano de obra y otros insumos necesarios para un proceso de producción. Además, precisó que como potenciales beneficiarios del servicio de Ideas Productivas, estas personas requieren mayor conocimiento para la presentación y formulación de sus proyectos, así como el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades para ejecutar con éxito y disciplina sus ideas de negocios y actividades productivas. Eso es lo que hacen en este programa para apoyar que las personas hagan realidad sus metas. Los talleres son impartidos por funcionarios de Limas, Make, INA y Procomer durante dos sesiones de trabajo en cada cantón, donde se abordan temas como el modelo y plan de negocio, elementos para el éxito empresarial, servicio al cliente, actitud, comunicación y esfuerzo, inteligencia emocional y compromiso. En este proceso de formación también se busca potenciar la autoestima, la autonomía y el empoderamiento personal y colectivo de los participantes para tomar la iniciativa sobre sus proyectos de vida.